bueno hoy vamos a hacer el reto del spray ya todos han visto este reto de que dicen que no uno no puede tomarse un spray sin estar derrotando pero son unos erutos grandes y si yo siento que cuando me tomo un spray es como estar tomando pura espuma así que vamos a ver quién es el primero a derrotar vamos a hacer lo imposible por no derrotar todos 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 ya sí sí me dan ganas yo aquí lo siento aquí lo siento el chino no pero soplado si se siente como que aquí se le pega el aire a uno no lo siento este le fallo humildad este re joven no se detiene gente oh pues si es verdad huepuy esto es verdad te dan ganas de derrotar y vos no derrotado yo me dije traga derroto a mí me salió soplado mira en la cara te calo te calo te calo te calo no lo arraste en casa déjalo salir ella está el naruto es que se siente como que hay espuma ganador el más alto bolo profesional